La temática trans en la literatura hoy nos vamos a concentrar en la literatura juvenil en esos textos destinados a adolescentes muchos de estos textos llegan a las escuelas y cómo aparece en esos libros en cuáles libros que son los que vamos a comentar y cómo aparece la temática trans el año pasado tuvimos la visita en la ciudad de Rio Grande de Gabriela Mancilla la mamá de Luana el caso argentino la nena trans más joven a la que se le dio el DNI Gabriela Mancilla estuvo con nosotros y tuvimos oportunidad en la charla que dimos en conjunto de comentar varios de estos libros de estas novelas y cómo su relato cuando ella hizo el relato de su experiencia o de la experiencia de su hija retomaba algunos fragmentos de estos libros que habíamos comentado porque le parecían realmente valiosos y significativos hoy traje para compartir tres libros se llaman el arte de ser normal esta normalidad que exactamente y juega con ese título los que están viendo acá en la mesa hasta tienen una etapa muy llamativa en la que una figura femenina esa figura piensen en las imágenes que nosotros vemos habitualmente en los baños cómo se dibuja el hombrecito y la mujer y tenemos una figura femenina pintada de color rosa que sale dentro de la figura del hombrecito la figura masculina pintada de color celeste esa es la etapa del libro eso estaría representando alguna ruptura algo de eso hay o una ruptura o una doble ruptura podemos pensar pero bueno los que ya leímos el libro sabemos que hay hay dos casos dos casos de adolescentes trans entonces por un lado ese el arte de ser normal de lisa williamson una escritora inglesa también tenemos george de alex chino una norteamericana una persona trans y tenemos también el arte perdón el arte es normal ya 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 lo mencioné tenemos la historia de julia la niña que tenía sombra de niño qué nombre y hace un rato cuando nadie presentaba el tema de moris que dijiste era el año 60 66 del año 66 bueno este este libro la historia de julia es del año 76 no pensemos año 1976 pensemos cómo que pasaba en argentina en el 76 es argentino este libro no es francés el libro llegó a argentina mucho tiempo después primero llegó a a españa recuerden los procesos democráticos en españa fueron mucho anteriores a nosotros la movida digamos de españa este libro la historia de julia la niña que tenía sombra de niño se publicó en el año 76 en francia sus autores son cristian bruel y an vos select perdón por el francés se publicó en 76 y llegó bueno ya les decía mucho tiempo después y hoy es uno de los libros que el ministerio de educación de la nación y digo no ministerio de educación y deportes el actual sino el ministerio de educación de la nación hasta hasta 2015 uno de los libros que difundía en las escuelas y en y en las bibliotecas no está estos libros que llegan a las escuelas así por por los envíos nacionales entonces podemos pensar que muchos de los estudiantes conocen este libro exactamente no muchos de los chicos conocen o pueden llegar a conocer porque en la biblioteca de su escuela tiene que estar la historia de julia la niña que tenía sombra de niño que es una nena julia acusada de varonera no se despierta una mañana y descubre que tiene sombra de niño descubre que esa sombra que la acompaña no es la sombra de la nena de esa nena que todos creen ver sino la sombra de un nene no intenta escapar se intenta esconder intenta estar en la oscuridad intenta estar en todos los lugares los que no se vea la sombra no porque que la sombra justamente esto de dar a luz bueno no puedo explicar claro casualmente no esto de estar a la luz y el reflejo y lo que se ve y lo que no se ve y el mostrar también no ingresa exactamente no debe hacer visible algo esta chica julia intenta escapar intenta esconderse incluso hasta piensa enterrarse en un cementerio no por donde considera que ahí la oscuridad puede ser total y en las imágenes del libro cuando cuando ella las escenas que están en el cementerio en la que ella quiere esconderse se ve una lápida hacia el fondo hay que leer en detalle una lápida de charles perro charles perro así en francés y quién fue este francés este francés fue el recopilador de muchas de las historias este recopilador francés también de muchas de las historias de la literatura tradicional que hoy nosotros conocemos estos cuentos tradicionales serían exactamente muchos estos cuentos tradicionales estos cuentos maravillosos estos relatos como caperucita blanca nieve cenicienta etcétera etcétera tuvieron una función social en la francia del 1700 y él fue el responsable de ordenar estas historias y de decidir cómo estas historias iban a ser transmitidas a los niños o a las jóvenes de ese momento así que me parece muy interesante destacar esto de que en el libro la historia de julia la niña que tenía sombra de niño aparece una alusión una referencia a este recopilador que nos contaba las historias tradicionales en este libro justamente que rompe no con determinados esquemas y determinadas en la tumba la muestra no está en la biblioteca exactamente y esta situación de julia se revierte cuando ella encuentra a un niño conoce a un nene al que le dicen que parece una niña no entonces cuando se encuentra con ese otro es cuando la situación de julia empieza a cambiar en este libro otro de los libros que tenemos es george así se llama el título del libro así se llama el libro perdón así es el título george quien cuando está solo en su casa se reconoce como melisa no es más cuando se mira al espejo cuando está frente al espejo se reconoce como melisa el libro está narrado en tercera persona es decir no cuenta el propio george o melisa sus actividades no que está narrado en tercera persona y hay algo interesante que tiene que es que está narrado en tercera persona se habla de george pero se habla de george en femenino cuando se lo describe todos los adjetivos para describir a george son en femenino y no en y no en masculino digamos se menciona a george pero se describe a melisa un detalle no menor entonces de alguna manera totalmente y lo interesante del libro es que en la obra perdonen les cuento están por ensayar una obra que se llama la telaraña de carlota la telaraña de carlota es un libro que en los países de lengua inglesa se lee habitualmente en la escuela primaria una de las lecturas más obligatorias y clásicas que hay y representar la obra etcétera bueno cuando van a hacer la telaraña de carlota en esta escuela a la que asiste george george quiere ser carlota quiere tener el personaje protagónico femenino eso es muy muy interesante y bueno qué pasa en esa escuela qué pasa con sus compañeros qué pasa con sus compañeras qué pasa con sus docentes cuando propone propone esto y les voy a leer un fragmento muy interesante es la emoción que le genera a george ese libro la emoción que le genera a la profesora ese ese libro y que tiene que ver alguna una situación una escena de lectura muy muy linda que hay dentro del del libro nos llamamos escenas de lecturas a esos momentos de los relatos en los que se habla justamente de leer y voy a voy a leer un momento muy muy impresionante que tiene este libro la señorita uder la profe de literatura la maestra que está llevando a adelante esto del ensayo de la obra de teatro dice la señorita uder pasó por el pupitro de george sinceramente no sé qué pensar de una persona que no llora al final de la telaraña de carlota usted no lloró murmuró george sobre las tres primeras veces y muchas otras después la señorita uder se cayó y por un momento pareció que se le iban a saltar las lágrimas lo que quiero decir es que hay que ser una persona especial para llorar con un libro significa que se siente compasión y que se tiene imaginación la señorita uder dio unas palmaditas en el hombro de george no las pierdas nunca george y estoy segura de que te convertirás en un buen hombre la palabra hombre la golpeó como si le hubieran caído en la cabeza un montón de piedras era cien veces peor que chico y se le cortó la respiración se mordió el labio con fuerza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas apoyó la cabeza en el pupitre y deseó ser invisible no hay acá tenemos esta escena en la que digamos está todo bien con la emoción que sienten la la profe y y george ante el libro no esa esa emoción compartida que sienten frente al texto y a george bueno no a él le pasa otra cosa exactamente no está esta apelación o está esta apelación como hombre que hace la la maestra no esto de entendemos que la intención de la maestra y es formarte como como una persona como una persona de bien y más adelante otro fragmento en el que george y su mamá entran a la dirección de la escuela por primera vez y a george le llama la atención a lo que aparece en ese escritorio ya lo que hay pegado ahí en las paredes de ese escritorio leo otro fragmento esto es casi al final del libro y dice como george nunca había entrado en el despacho de la directora le sorprendió que fuera tan luminoso mientras la directora hablaba george recorrió con la mirada la pared que tenía detrás en la mitad inferior habían pegado con cinta adhesiva listas y listas de números de teléfono y de imes entre las que se intercalaban notas manuscritas clavadas directamente en la pared con chinchetas arriba había decenas de carteles que pedían a los niños que comieran bien que no tomaran drogas que hicieran los deberes y que no acosaran a los demás un cartel de la esquina del fondo mostraba una gran bandera del arco iris ondeando sobre un fondo negro debajo de la bandera el cartel decía proporciona espacios seguros a jóvenes gays lesbianas bisexuales y transgénero george sintió un escalofrío en la columna al leer la palabra transgénero se preguntó dónde podría encontrar un espacio seguro como ese y si allí habría otras chicas como ella quizá podrían charlar de maquillaje quizás incluso podrían probarlo george observó fijamente el cartel y pensó en buscar a otras chicas como ella mientras su madre y la directora hablaba y ahí empieza se ve el recorrido que va haciendo george dentro de su misma comunidad dentro de la propia escuela y como antes aparecía esta idea de george de hacerse invisible no algo parecido a lo que había hecho julia el personaje de ese otro libro no julia que tenía sombra de niño que se quería esconder o que quería ocultar su sombra de alguna manera y acá george que también quería hacerse invisible como si eso fuera posible romi me llama la atención la presencia de los colores del arco iris no que se mencionan acá no es un dato menor tampoco pareciera que todo el tiempo ese narrador no se está haciendo un guiño no como lectores no se está haciendo alusión y de alguna manera podemos pensar en la institución escuela es decir bueno en la institución escuela estaba todo ahí puesto está toda la información estaban todas las recomendaciones de lo que tiene que hacer un estudiante y entre esas recomendaciones no estaba esto desde los espacios de encuentro de la posibilidad de poder comunicarse y el último de los libros que tenemos acá es el arte de ser normal es el más extenso de los libros el más gordito es tiene cuarenta y pico de capítulos no tienen doscientas y pico perdón cuatrocientas y pico de 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 páginas o sea que nos va a llevar un poco más de tiempo leer ese libro va a llevar un poco más de tiempo él les decía el arte de ser normal la autora es una escritora inglesa lisa williamson un libro que se publicó el año pasado en español se publicó acá en en argentina este libro aborda por decirlo así en líneas generales los encuentros y los desencuentros de dos adolescentes dos compañeros de escuela david piper y leo denton cada cada narrador o cada capítulo está narrado en primera persona pero por ambos a veces tenemos capítulos escritos son narrados por david y a veces tenemos capítulos por incluso el libro va cambiando de letra cosa de que nosotros sabemos cuál es la tipografía cuál es el tipo de letra y al leer el capítulo sabemos exactamente que nos está narrando si david o leo así que es como para para agilizar un poco la lectura los elementos que tiene que acompañan la lectura que nos van a ayudar y el libro comienza con un recuerdo de david sobre la respuesta que dio a la pregunta que quiere ser cuando seas grande tenía ocho años leo y para una actividad escolar contestó yo quiero ser una niña y a lo largo de la narración a lo largo del libro david intenta manifestar que no es gay como los otros personajes creen sino que es sencillamente una chica heterosexual atrapada en un cuerpo de un chico esto bueno hace que se interese por la temática trans así como hacía george después de ir a la dirección de la escuela investiga averigua sobre el tema hasta que conoce a uno de sus nuevos compañeros leo denton y bueno ahí aparece algo crucial en el libro que me parece que hace un rato lo delante pero ahora no lo voy a no lo voy a reportar para que el que tenga la posibilidad de leerlo entonces como para para comentar y relacionar los tres libros recordemos tenemos la historia de julia la niña que tenía sombra de niño de christian bruel y ambos select tenemos george de alex gino y tenemos el arte de ser normal de lisa williamson libros en los que sus protagonistas adolescentes o preadolescentes george sería protagonistas adolescentes abordan la cuestión de la transexualidad en sus propias vidas y estos tres libros son novelas juveniles que todos nuestros adolescentes cuando nuestros adolescentes piensan todos los lectores de este país por lo menos tienen acceso más que interesante da mi pienso en esta en esto no en las edades de los personajes no en qué momento empieza esto de descubrirse no esto de intentar auto definirse y la cuestión de la de la mirada del otro qué pasa con estas maestras qué pasa con estos adultos que intentan encasillar o clasificar no poner un nombre a esto que ocurre con el género de cada uno de los personajes boca sucia liberando palabras